Algo para algunas copas, nosotros estamos cuarto de abajo para arriba y ahora estamos noveno. Y entonces queremos pelear con Banfield, con Quilme, una participación en la copa y los jugadores así lo entienden. Los clásicos nunca uno llega mejor que el otro. Puede llegar uno puntero a lo mejor y el otro más atrás. Pero los clásicos son totalmente diferentes. Va a haber un marco extraordinario y esas dos camisetas que, bueno, es la primera vez que lo hago como entrenador yo. Como jugador me ha ido bastante bien contra central y, bueno, seguramente que no me van a recibir bien, pero el fútbol es así. Podemos hablar durante la semana, todo, lo que quiera, pero si después nos lo llevamos a cabo, ¿viste? Dentro de la cancha, porque, ¿viste? Yo ya conozco bastante, a mí también me ha pasado, vamos, vamos a dejar todo en la cancha, es lo que éramos después, un desastre. Claro, ¿viste? Igual que, ¿viste? Cuando van a salir a la cancha, rezan por mi madre y esto y después le hacen cuatro, cinco. Entonces, yo creo que si se cuidan durante la semana, si se cuidan durante la semana, comen bien, yo lo concentro el viernes. Y hacen un buen fútbol el día miércoles o jueves, yo le tengo mucha confianza a Anil Solboy y ahí estamos para pelear más o menos los puestos de arriba.